Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte Que hay un asesino, ¿a quién hay que reventar? Alguien ha matado a este personaje Y se lo encuentran Tiesico a mitad de la calle Este personaje me encuentra Y me llevan bracitos a los demás Para decírselo Y espero que no sea Kiri Porque no le quiero dar ese disgusto Mina, ya te has quedado sin competencia, ¿eh? Era lo que quería, seguro que ha sido Duma la pécora Pues Mina me lleva con los demás Y este personaje está tan triste Que se pone a llorar Pero, tristísimo Vamos, una cosa ¡No! ¡Pakugo, de verdad! Este personaje Hace como que está triste Pero en realidad se alegra De que yo ya no esté No nos llevábamos muy bien ¡Oshako! Yo creo que nuestra amistad Vale más que cinco euros De Kentucky Fried Chicken Que te debo, ¿eh? Este personaje sale de la habitación De una manera muy sospechosa Y todo el mundo duda de él ¡Ah! ¡Nah! Es que pone en la telenovela De las cinco Y no puede faltar Pero Me llevaba en el corazón cero Pero este personaje No se da por vencido Y va a descubrir ¿Quién? Me mató El detective Dengi Kaminari Entra en acción ¿Quién Ha matado A... ¿Quién se ha muerto? Este es el primer sospechoso Que tiene Kaminari A pesar de no estar Lo cierto No, no es No es ¿Por qué sospechas De la jugo Si está llorando Porque me morí Kaminari descubre Una pista Irrefutable Que Derata a este personaje Como él O sea Menos mal Que me he muerto Y no me puede indignar Pero ¡Ah! Izuku cumplía Órdenes De otra persona Alguien Que deseaba Mi muerte El cerebro Del crimen Que Por alguna razón No quiere que yo Esté en su camino Así que Este Es El verdadero criminal ¿Tiene sentido? ¿No lo tiene? ¡Oh! ¡Y! ¡Y manda! ¡Adecu... ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué? Embarazo en Boku no Hero Parte 7,3 Por lo menos Ya Este personaje Está Embarasao Cruasao ¿Quién fue? Pues Bakugo Está embarazado Y se lo va a ir a contar A este personaje ¿Tú te imaginas? Bakugo contándole esto Vale Sí, sí Me lo imagino La verdad que ha sido Más fácil de imaginar Sí, 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 sí No habrá sido él ¿No? ¿No habrá sido Kukiri? Qué intenciones no, eh Todas esas noches Que os dejaba Entrenando juntos Yo confiaba en ti Bueno, no tiene por qué Haber sido él Haber sido otra persona Y se lo está contando a él Porque es un bro Kukiri nunca te haría eso ¿Qué pasa, Bechi? Pues Este personaje Es mega cotilla Y está escuchando La conversación entre Kiri y Bakugo Y se lo cuenta A toda la clase ¡Hombre, no! Mi marido Se tira a otro Se queda preñado Y... O sea, el otro Y... Y yo sin... ¡Calla! Pues no ves que no Ya, Bakugo, lo siento No era mi intención No lo pensé bien Pues este personaje Se pone muy triste Muy nervioso De enterarse de lo de Bakugo Porque está enamorado de él Claro Por eso lo secuestraban Claro Este personaje Aparentemente Sin motivos Actúa como si fuera El padre del bebé ¡No! Yo no estoy Yo estoy Yo es por lo otro Yo nacido Si no tengo pichurra Evidentemente Reroleo esta parte Este personaje Actúa muy raro En plan... ¡Oh! ¿De cuánto tiempo estás? Como sospechando Que podía ser suyo ¿No? Y... ¡Mira! ¡Mira! ¡Que al final! ¡Va a ser verdad! Estoy muy enfadada Este personaje Se mete en internet A buscar todo Sobre los bebés Y su cuidado Para informar a Bakugo En plan... Wikipedia ¡No! Bakugo ¿Tú sabes Que los bebés Tienen un punto blando? Yo los veo blandos enteros Pero bueno Este personaje No le teme a la muerte Y le pregunta a Bakugo Que qué le parecería Que su hijo Naciese sin don Como de Cuba ya Sí Es que suyo Si tendría A los ovarios De decir Y tu hijo Si naces sin don También le vas a hacer bullying Pero... ¡Pum! Rana frita ¿Alguien quiere? Este personaje No puede más Con tonterías Y con intrigas Y pregunta al aire Lo que todos queremos saber ¿Quién es el padre? ¡Ese niño! ¿Qué? Coda Que todo vergonzoso Todo tímido De repente Bueno ¿Quién es el padre? Y yo Y Bakugo harto de tonterías Ya Reconoce quién Es el padre No La nariz no Que si no no puedo hacer la intriga ¿Quién es el padre de ese niño? ¿Quién fue El que tuvo una noche loca? O algo más Con Bakugo Y lo dejó embarazado Que no sea aquí Que no No No, 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 no ¡No! Yo me invento Rápido Pero no es mi neta Esta entra con la apariencia de mi neta Pero en realidad es que Un villano Ha transformado A este personaje En mi neta Pero en realidad No en mi neta Se destraforma Y aquí tenemos El verdadero padre Vaya y me dé El bebé de Bakú ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Lo sabía! Los personajes de la clase 1A Como personajes de One Piece O Sandra De One Piece Yo la ayudo Este personaje sería Luffy Dimonky El capitán De la tripulación Sí Sí, ¿no? Tiene vibes Midorilla Dimonky Izuku Dimonky Izuku Luffy Izuku Luffy ¿Zorro o Zorro? Eh... Diz Zorro Porque si no la gente se va... O bueno Zorro o Zorro Depende del Zorro Ronó al espadachín ¡Hostia! A seis brazos Molinillo mortal ¿Quién se llama? No, mira que no va a salir una chica Naomi La navegante Naveganta Que solo mira el dinero Le pega más a Ochako Se perderían todo el rato A la derecha No, a la otra derecha Invocación mental de Mineta Para Sanji No se puede tener spoiler No se puede... No se da el apellido Que es spoiler Creo que ha salido RP A ver ¡No! ¿Qué? ¿Eres una mujeriega? Sí, no... No, que no me has contado No lo soy Venga ¿Te lo sabes? Eh... Dorime Dame a Mineta Por tu vida Sanji Es Sanji por mujeriega No por otra cosa ¿Te va a quedar la patada de Mineta? ¿Qué? ¡Pobre! Tienes que cantar Choperiño ¿Qué tengo que cantar? Boku a doctor Y ahora di tú Boku a doctor Tony, Tony, Chopper Tony, Tony, Chopper Lo hemos invocado Monísimos 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 Me cuadra Vale Sí, sí, sí Usuf Usuf Para los haters ¿Pero es Usuf? ¿Cómo es? Usuf Es que yo en la traducción castellana decía Usuf Es que es Usuf Usuf En nuestras cabezas es Usuf ¿Quién es Usuf? El... ¿Qué? Cambiamos la cola por la nariz enorme Con los ojicos no ve No puede ser el níper El giro A mí... A ver Willy Recknes Robin Ganadora mundial de piedra, papel o tijera ¡Hostia! Se llevarían bien Son así bastante estrictos Esto ya para los más avanzados del anime Porque yo no tengo ni idea de quiénes son Brook El músico El músico Sé que es un esqueleto Pero no tengo ni idea de su personalidad Es el TV y te dice ¿De qué color tienes los panties, guapa? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí eres! No, es broma Bueno, como nosotras no somos parte de Boku no Giro Pues Red Roll Y Brook Brook es... Por la cara Los siniestros Uno toca la guitarra Y la sombra de las maracas ¡Sí! ¡Me gusta! Frankie El carpintero Frankie el carpintero Majo Es... Que bebe Coca-Cola Oye, pues... Como carpintera Voy a sacar lo que sea O sea, la nave la arregla sí o sí Sí, me sirve ¿Hay más personajes? No Mugiwara más, pero... Leeros el manga Pues muchas gracias Sandra Puedo hacer el video conmigo A ti por existir, guapa ¡Hola! Inventándome relaciones entre personajes Porque sí Se descubre que estos dos personajes son hermanos Esto va a ir fatal Desde el principio lo estoy viendo Este es el hermano de Endeavor Y nos acabamos de enterar O sea, que sois el padre de Soto El padre ¿Qué? El tío Rerrol por razones obvias Pero este sí que sí Es el verdadero hermano de Endeavor Vaya por Dios Este sí que sí que sí Es el verdadero hermano de Endeavor Estos dos personajes tuvieron una relación Que se terminó por una tercera persona Oh Lástima que en el filtro no esté la madre de Izuku All Might tuvo una relación con este personaje El cual le engañó Con el siguiente No te puedo creer Esta es la verdadera expareja de All Might Que le engañó Con alguien Con si no, me imagino Y esta es la tercera persona Que se interpuso en la relación Entre Isawa y All Might Con el cual Isawa Picó No, pecó Pero ¿Qué tenéis montado aquí? Vamos a desvelar la identidad De los padres de este personaje ¿Quiénes son los padres de Izuku, Midoriya? Izuku es hijo de estos dos personajes Creo que se ha liado el filtro Pues al parecer Ochako es La madre de Izuku Junto con ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Definitivamente no me ha entendido el filtro Estos dos personajes se odian Tuvieron una batalla muy gorda En la que este personaje Perdió Yo no sé Es magia Pues Este personaje fue capaz De derrotar a All Might Y All Might le guarda mucho rencor Por el Mira yo Ya O sea All Might Se pelea con Davi Porque le robó a Isawa Y claro Le cegó la ira Y por eso perdió Estos dos personajes Tienen Una noche loca Y luego descubren Que son hermanos Verás Denki Kaminari Que le debió de pasar a él Lo mismo que a sus padres Para que pasase esto Se lía con su hermano Sin saberlo No, no ¿Qué pasa en este vídeo? Este personaje Está enamoradísimo Del siguiente Y es Frienzoneado Sin pudor Me alegra Que la Frienzoneen Pero Eri está enamoradísima De este personaje El cual Yo quiero pensar Que la rechaza Educadamente Propio De una niña Que no sabe Lo que siente A la verga Gracias por ver el видео